¿Y qué está pasando en Cali y en Colombia? En 90 al Día se lo contamos con el patrocinio de Brilla. La Contraloría General realizó un análisis sobre las finanzas de 16 EPS y determinó que a corte de octubre de 2023 acumulan una deuda de 25 billones de pesos con las IPS y proveedores, además de lo correspondiente a reservas técnicas y pasivos administrativos. A partir de hoy, ocho rutas de Mio dejarán de funcionar. Según explicó Metro Cali, la medida se toma para mejorar la oferta a otros sectores y aumentar las frecuencias y tiempos de espera de los usuarios en estaciones y paraderos del sistema. Durante una visita este fin de semana a Cali, la ministra de Educación Nacional, Aurora Vergara, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, definieron un programa de trabajo que debe brindar resultados desde el primer semestre del año en temas de calidad, cobertura e infraestructura educativa. El Gobierno Nacional se compromete hoy a fortalecer la inversión en el programa de alimentación escolar para la ciudad, de tal manera que puedan terminar el año escolar con una calidad en este servicio que permita que los niños y las niñas sean felices en las escuelas mientras se están formando. La gobernación del Valle del Cauca anunció que asumirá el pago de los servicios públicos de las instituciones educativas oficiales en los municipios no certificados del departamento. Una reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia marca un antes y un después en el cálculo de las cotizaciones pensionales, ya que estableció que los días de trabajo se contabilizarán en periodos de 30 días calendario en vez de hacerlo por semanas.